Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El pute de una montura, y que la usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El pute de una montura, y que la usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo Y las arcas de una dama Y échate cuñado, a bailar, a bailar, a bailar Ritmo de los mis señores A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar